¡Y salta! 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 Es una situación increíble la que se viene viviendo aquí en Arequipa. Los jugadores universitarios de deportes están haciendo tiros al marco, están calentando algunos también. Están viendo qué es lo que sucede porque el inicio del partido no se da. Hace ya buen rato que ha pasado, Alianza Lima tampoco llega. Es una lástima, el público se merece todo el respeto. Usted es el aficionado en general, nosotros como instituciones, tanto Alianza como Universitario. Alianza está desde ayer también acá, es una planificación. Mañana se va a comunicar la devolución de las entradas. Finalmente se suspende el partido aquí. Sí, efectivamente, lo acaba de comunicar el jefe de seguridad, el organizador del evento, se va a suspender. Ahora solo corresponde que la policía tome las medidas para arriesgar el orden público y también exhortar a los señores asistentes al estadio que se retiren con tranquilidad. Se les va a devolver sus entradas. Es una estafa, falta de seriedad al público, a la gente. La fatalidad del fútbol peruano, pues, malos dirigentes, es de promotor, es un delincuente. He invertido 100 soles por eso, cuatro entradas. ¿Quién no devuelve la entrada? ¿Quién no devuelve la entrada? Esta segunda vez, ya es la misma p*** toda la vida. ¿Cómo va a ser esa p***? La p*** de venir por este lejos, por el partido. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mira, profe, cómo lo ve la tribuna allá, ¿eh? ¿Cómo lo quiere la...? Los de atrás, ¿quiénes son? También son crema, también. También. Indudablemente que la hinchada de la U es de respeto. Es de respeto, ¿eh? ¿Cómo corían su nombre, ah? Chale, chale. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! El partido es parásticamente hoy diera para que juega, pues todo funciona. Dos veces. Claro, pues dos veces. Es una estafa, no puede ser. Los trañados de Lima para adelante partida, nada. ¿Qué piensas? Una estafa, una estafa. Un equipo llega y el otro no. ¿Por qué? Pues... ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!